Arroz con tomate, verduras, y que? Y spam. Que es spam? Y la razón por la que las papas las hice aquí arriba, y la razón por la que las papas las hice aquí arriba, y el arroz es para que con el mismo gusto de tomate y el ajo se cuesta más fácil Y el arroz, que esta cocido tambien ahorita va a ser, pero el spam se pone arriba, porque ya esta semicocido nada mas el salvatños se lo terminan ¿Y qué es esta huella? ¿Y qué es esta huella? ¿Y qué es esta huella? ¿Cuánto tiempo pasa en cocer? ¿Y qué es esta huella? 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 ¿Y qué es esta huella?